¿Esta reunión se quedan satisfechos con los resultados? Mira, lo primero que debemos de reconocer es que sí tenemos un problema social bastante grande en donde muchos de nuestros empleados, los pasadores de vehículos que se dedican a este tipo de comercio pues tienen problemas del otro lado de la frontera. Comentábamos el día de hoy que hay alrededor de 700 pedimentos ya entregados, el día de ayer se hicieron 400 pedimentos y únicamente alcanzan a cruzar 300 vehículos. Se nos sigue generando el problema. Las alternativas que aquí se nos dieron con el apoyo del presidente municipal creemos que podemos nosotros hacer la gestión de la mano con el presidente municipal para sufragar esta problemática que tenemos. Lo que tenemos que hacer es hablar con la industria maquiladora, hablar con los transportistas para que los camiones vacíos que cruzan por el puerto de Santa Teresa de 9 a 12, pues crucen por otro puerto que hay la anuencia por parte del administrador de la aduana. El tema grave que traemos de las rectificaciones de los pedimentos, el abuso que está habiendo ahorita por parte de los dueños de los amparos que nos están cobrando estas rectificaciones hasta en 500 dólares, debemos de acabar con ella. Vamos a hacer presión, nos vamos a poner de acuerdo a todos los líderes ahorita en estos momentos para ver qué gestión vamos a hacer con los dueños de los amparos o qué manifestación vamos a ir a hacerles para que no abusen en este aspecto. Una rectificación que tenía un costo para nosotros los comerciantes en años anteriores de 20 dólares, ahorita nos la cobran hasta en 500, de 180 a 500 dólares. Esa parte hay un abuso por parte de estos temas de los amparos y vamos a manifestarnos contra ellos para que no abusen contra todos nosotros que no hemos tenido la oportunidad de cruzarnos nuestro vehículo en tres días. El día de hoy el tema atoral con el administrador era que se diera cumplimiento al horario de las tres horas que nos establece la regla. Nos queda muy claro que debemos de acudir a la Ciudad de México. El día viernes el presidente municipal se comprometió a hacernos una cita con el gobernador del estado para que ya se realice esa cita que teníamos en la Ciudad de México que no se ha podido lograr con el licenciado Aristóteles Núñez, que es él quien puede revertir esta regla de las tres horas. Desafortunadamente no está en esta oficina en donde hacemos la petición, pero que queremos como intención estar en la Ciudad de México con Aristóteles y llevarle todos los videos y todos los percances que se han sucedido. La aduana americana tiene un problema de seguridad con todos nosotros. Se están quedando alrededor de mil vehículos del otro lado. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas otra vez de sanidad. Y bueno, pues todo esto ha conllevado a que la gente que está padeciendo los problemas que están estacionados allá y que se están quedando por más de tres días para poder importar su vehículo, se manifiesten. El día de ayer, por una hora, cerraron el puerto sin darle oportunidad al cruce de los camiones. Traemos un video en donde se hicieron las largas filas de los camiones. Entonces, todo esto fue motivado por la misma gente, los cruzadores que están allá en el puerto de Santa Teresa. Hay un problema. Entonces, aquí venimos el día de hoy a tratar de resolverlo. Se dio cumplimiento con el horario de las tres horas y vamos a ver qué sucede en lo subsecuente. Nosotros vamos a hacer la tarea. Nos dio la anuencia el administrador. Encontramos en él buena voluntad de su parte. Nos dio la anuencia de que viéramos con la autoridad de Texas, el CBP de Texas, de que chiperiáramos en este estado para poder meter vehículos que vienen rezagados. En este mes de diciembre que se complica el programa paisano, que hay mucha información hacia ellos con respecto a la problemática para que puedan cruzar esos vehículos por el puerto de Libre y el puerto de Zaragoza. Entonces, eso pudiera resolver nuestra problemática. Nosotros ahorita nos vamos a reunir para hacer gestión con el CBP. Nos vamos a reunir para hacer gestión con los transportistas para que se desahogue ese problema que ahorita tenemos. Gracias.